Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal. Bueno, pues le toca el turno al Real Madrid, en esta ocasión contra el Levante, segundo partido, fuera de casa, ya sabemos todos, tiene tres seguidos, fuera de casa, y este es el segundo, y esperemos que siga con la buena dinámica del primer partido 4-1, recordemos, grandísimo Benzema con dos golazos, y hay que aprovechar el empate del Barça, señores, y encima ha ganado el Atleti, así que no podemos perder bajo ningún concepto, y si queréis verlo, quedaos en Neylas, echamos unas risas hombre, pasamos un buen rato, aprendemos un poco de fútbol, porque siempre viene bien. ¡Vamos! ¡Buen balón! ¡Vamos Karim! ¡Pega tú! ¡Ah! ¡Gol! ¡Qué bien lo hizo Karim! ¡Espero que no esté fuera de juego, eh! ¡Qué balón de alaba, tío! ¡Alabaré! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien Karim! ¡Qué ha pasado! ¡Se va a quedar el balón frenado ahí! ¡Ha salido un topo, tío! ¡Pero bien! ¡No se pone nervioso! ¡Es que es un mente fría, sangre fría! ¡Qué bien! ¡Recortó! ¡Tocó! ¡Bale! ¡Bale! ¡Bale con el put! ¡Con el pat! ¡Muy bien, tío! ¡Menos mal, porque había empezado raro el partido! ¡Presión buena del Levante! ¡Qué bien Karim, tío! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué de marque! ¡Estaban ahí encerrados en la banda! ¡Y dice! ¡Qué tengo que hacer! ¡Buscar el hueco! ¡Se va por detalle y sale corriendo! ¡Y gran balón de alaba, tío! ¡Bien Madrid! ¡Bueno, tío! ¡Cinco minutillos! ¡Cinco minutillos de partido ya! ¡Primer golito de Real Madrid Club de Fútbol! ¡Qué buen balón de alaba, tío! ¡Se queda ahí parado! ¿Qué pasa? ¡Que hay un charco ahí de agua! ¡Pero lo hace muy bien! ¡No se pone nervioso! ¡No se pone nervioso! ¡No se obceca él! ¡Toca y Bale solo tiene que empujar, señores! ¡Muy bien! ¡Pues Levante 0, Real Madrid 1, señores! ¡Eh! ¡Lucas! ¡Gol! ¡Pero tío! ¡Chao! ¡¿Qué haces Lucas Vázquez?! ¡¿Qué haces Lucas Vázquez?! ¡No me lo puedo creer! ¡O sea! ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡O sea! ¡Lucas, tío! ¡O sea! ¡Es que bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡O sea! ¡Qué manera de tirar un primer tiempo, tío! ¡Qué puta manera de tirar un primer tiempo! ¡Nada más empezar el segundo! ¡Fallo defensivo ya! ¡Fallo defensivo! ¡No! ¡Es que manda cojones, tío! ¡Qué haces Lucas! ¡Si la defensa está aquí! ¡Qué hace dos metros por detrás! ¡Qué hace! ¡Y encima! ¡Intenta salir luego! ¡Cuando ya está metido siete metros ahí detrás! ¡Intenta salir y encima sale mal! ¡Le hagas solo! ¡Vente a tomar por culo, tío! ¡O sea! ¡Qué puto fallo de defensa! ¡No me jodas! ¡Qué manera de tirar un primer tiempo muy bueno del Madrid! ¡Qué manera de tirar un primer tiempo muy bueno del Madrid! ¡No me jodas! ¡Estaban ellos derrotados ya! ¡Buen partido del Madrid! ¡Y se cagan por estas cosas, tío! ¡Pues nada, señores! ¡Ese es lo que hay! ¡Levante uno, Real Madrid uno! ¡Estás solo! ¡Joder! ¡Qué pedazo de gol los acaban de meter! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Qué pasa aquí! ¡Otra vez solo! ¡Otra vez solo! ¡Estos fallos de defensa no se pueden tener en primera división! ¡Es que no los tengo ni yo! ¡Joder! ¡Qué manera de tirar el partido! ¡Si es que! ¡Woo! ¡Pero! ¡Woo! ¡Es que me cago en todo, tío! ¡Peta la mierda, tío! ¡Peta la mierda, tío! ¡Coño! ¡Estás solo en el segundo palo, tío! ¡O sea! ¡No hay nadie! ¿Dónde estaban ellos de la mano de esta vez? ¿Dónde estaban Lucas? ¿Yo qué sé? ¡Alguien! ¡Madre mía, tío! ¡Lukas estaba ahí! ¡Lukas estaba ahí! ¡¿Quién ayuda?! ¡Se está con tres! ¡Se está con tres! ¡Y cómo la han palado! ¡Cómo la han palado! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo! ¡Ahora le metió por la cuadra! ¡De interior! ¡De interior con rosca por la cuadra! ¡Nada! ¡O sea! ¡Pero es que estás solo! ¡Si es que esta jugada es de entrenamiento! ¡Te centran! ¡No hay defensa! ¡Y la am palas así! ¡Pero en el entrenamiento! ¡Aquí tienes que tener peña pegada, tío! ¡Si es que estás solo! ¡Me mola por creer! ¡Me mola le ha tirado un puto partido, tío! ¡Me mola le ha tirado un puto partido, tío! ¡Qué golazo nos ha metido! ¡Campaña, no! ¡Pues nada, chicos! ¡Madre mía cómo se pone esto, tío! ¡Levante 2! ¡Real Madrid y Club de Fútbol 1! ¡Bien sacada! ¡Bien sacada! ¡Buen balón! ¡Vamos, Moto! ¡Moto, Vini! ¡No me la falles! ¡No me la falles! ¡No! ¡Se le va ya! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué moto tiene! ¡Qué moto tiene! ¡Qué moto tiene! ¡Oh, Vini! ¡Madre mía! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué se vino ahí! ¡Espide! ¡Qué golazo! ¡Vamos, coño, Vini! ¡Qué bien, Vini, tío! ¡Qué bien, Vini, tío! ¡Te voy a pintar de negro! ¡Qué bestia! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué moto! ¡Qué moto tiene! ¿Cómo corre? ¡Parece que no corre! ¡Parece que no corre, pero corre el tío! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Carvajal! ¡Sacando el balón con tranquilidad! ¡Qué pase de Casemiro de... ¡Vamos! ¡Y qué bien, me jodido! ¡Macho, qué calor! ¡Me va a dar, eh! ¡Ya empezamos este año! ¡Me va a dar parra que ya! ¡Qué bien ha definido luego! ¡No se... O sea, digo, ya se le ha ido porque ya se estaba escurrando demasiado, digo, demasiado toque! ¡El último te ha sobrado! ¡Pero no lo ha sobrado! ¡Lo ha hecho muy bien a tocar! ¡Tocadita con la izquierda al segundo palo! ¡Qué bien ha definido con tranquilidad! ¡Joder, Vinicius! ¡Lleva dos goles ya este año! ¡En dos partidos! ¡Madre mía, tío! ¡Espectacular golazo, eh! Señores, golazo espectacular, tío ¡Venga, joder! ¡Habla tranquilos, tío! ¡Por Dios! ¡Levátenos! ¡Qué partido, señores! Real Madrid 2 ¡Eh! ¡Gol! ¡Fue jugo! ¡Ha tocado uno nuestro, ¿verdad? ¡No protestan! ¡Han tocado uno nuestro! ¡No protestan! ¡Han tocado uno nuestro, tío! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Por qué puto partido de mierda se está haciendo Madrid, tío! ¡Si son todos fallos de defensa! ¡Tres goles, tres fallos de defensa! ¡Tres goles, tres fallos de defensa! ¡Tres goles, tres fallos de defensa, tío! ¡No me fastidéis, tío! ¡Sasque, no me fastidéis, tío! ¡No se puede ya en la segunda jornada tenerme así, tío! ¡En la puta segunda jornada! ¡En la puta segunda jornada de liga! ¡Joder! ¡Quién le ha tocado el balón ahí! ¡Y es que encima entraban... ¿Cuántos? ¡Dos tíos solos ahí por debatar! ¡O sea! ¡Nadie le sigue el suyo! ¡Tócalo uno de Madrid, vale! ¡Tócalo uno de Madrid, tío! ¡Por lo que sea un rebote! ¡Pero entran solos! ¡¿Quién le seguía a esos dos? ¡¿Quién le sigue a esos dos?! ¡Coyo! ¡Pégate a él! ¡Pégate a él! ¡Una poca de quito! ¡Qué puto fallo de defensa! ¡Qué puto partido, tío! ¡Qué segundo tiempo es este! ¡Qué segundo tiempo es este! ¡Tío! ¡Toca! ¡Toca la lava! ¡A lava, tío! ¡Pero es que entra solos! ¡Nadie sigue a lo suyo! ¡Pero tío! Mira, señores, de verdad, esto está siendo una mierda Nos estamos mereciendo perder Después del gran primer tiempo que hemos hecho Nos estamos mereciendo perder partido al final Es... Vergonzoso, tío Es vergonzoso, o sea ¡Me jodas, tío! ¡Estos calores, tío! Pues nada, señores Levante 3 Real Madrid 2 ¡Qué puto saque de esquinas es ese, tío! ¡Ponla bien! ¡Vamos, Vini! ¡Cop! 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 ¡Qué volado! ¡Qué volado, tío! ¡Cop! 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 ¡Oh! ¡Qué volado, joder! ¡Vini, tío! ¡Joder! ¡Qué volado! ¡Qué volado ha pasado ahí! ¡Qué volado, tío! ¡Qué volado, tío! ¡Joder! ¡Venga, todos, todos! ¡Vamos! ¡Hay tiempo! ¡Joder! ¡Joder el Vinicius! ¡Joder el Muñicius! ¡Muñicius! ¡Perdóname por haberte llamado Muñicius, tío! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué bien aguanta Karim! ¡Pero cómo lo ha metido! ¡La ha pegado ahí! ¡De punterilla el segundo palo, tío! ¡De punterilla el segundo palo, tío! ¡Qué me hacen, Viní! ¡Qué me haces, Viní! ¡Qué golazo acabo de metir! ¡Joder! ¡Gazar! ¡No juegas más! ¡No juegas más! ¡Sale este, tío! ¡Sale este, tío! ¡Tres goles a dos partidos lleva! ¡Y queda tiempo para que meta a otro! ¡Hatrick! ¡Hasta aquí se sale! ¡Hasta aquí se sale! ¡Qué pedazo de gol! ¡Joder! ¡Qué calones, señores! ¡Tenemos tiempo todavía, tíos! ¡Levante tres! ¡Rama de tres! ¡Y lo que queda! Bueno, señores, pues finalizó el partido al final con el consabido Levante 3-Real Madrid 3 Cabreo ya, primer cabreo de la temporada y solo llevamos dos jornadas después de un gran primer tiempo primeros 15 minutos buenos del Levante buena presión, pero a partir de ahí con un isco espectacular que a mí me ha dejado flipado el Madrid ha estado muy bien ha matido un gol en el minuto 5 y ha podido sentenciar el partido ha sido bastante mejor el Madrid que el Levante en el primer tiempo y digo, bueno, partido bien estamos bien pero empieza el segundo tiempo y partido loco o sea, yo no sé si de verdad confiados o no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado se ha vuelto loco el partido el Levante era llega la portería a gol llega la portería un tiro al palo todo o sea partido loco que nos ha venido como el puto culo encima todos fallos de defensa los tres goles los tres goles son fallos de defensa del Madrid cosa rara estos años estábamos bien en defensa encajando pocos goles este año dos partidos y nos han metido cuatro dos partidos cuatro goles es cierto estamos metiendo muchos dos partidos siete dos partidos siete pero ¿de qué te vale? si te meten tres en uno complicado ganar así muy complicado joder Hazard ¿qué ha hecho Hazard? ¿qué ha hecho Hazard? tiene que jugar Vinicius que está espectacular qué bestia qué manera de echarse al equipo a la pata chaval en dos partidos ya lo ha demostrado dos partidos lo ha demostrado tiene que estar jugando tiene que estar jugando Hazard si te pones las pilas y te pones en forma ya saldrás a jugar pero ahora no tienes que jugar Bale ha metido un gol ¿y luego qué hace? se va andando por el campo si es que le da igual estaba pensando ¿con quién he quedado mañana para jugar al golf? en eso estaba pensando ¿con quién he quedado? ¿y a qué hora? para jugar al golf le da igual el fútbol tampoco tiene que jugar coño desastroso joder entiendo unas bajas muy importantes con Kroos y con Modric son súper importantes y se ha rotado mogollón como digo el primer tiempo Isco ha estado espectacular y luego es cierto el Madrid no estaba igual que antes pero ¿para qué quitas a Isco si ha sido el mejor del primer tiempo? ¿qué te va a sacar la bola controlada? si no está Kroos si no está Modric pues Isco y la ha quitado y digo ya la hemos cagado pues eso partido loco por todos los lados partido loco por todos los lados que menos mal que como siempre esta típica garra que tiene el Real Madrid ha conseguido un empate un empate y oye y encima tengo que dar gracias y tengo que estar contento por esto por esto pues no puede ser o sea no puede ser que en la segunda jornada ya nos hayamos dejado dos puntos ya que si el Levante es un buen equipo fuera de casa todo lo que tú quieras pero viendo el primer tiempo ¿por qué salen tan relajados? ¿por qué? si es que se ha visto han salido relajados y es que hemos podido perder el partido además hemos podido perder el partido chicos yo no sé tíos ves todo lo que hay un puñetero desastre yo espero que venga Mbappé que venga todo Dios porque el equipo de siempre que es el equipo de siempre sigue teniendo los mismos los mismos fallos las mismas virtudes también pero los mismos fallos y es que como lo vuelvo a decir y estamos en la jornada 2 de liga no nos va a dar para nada no nos da para nada si el Atleti ya ha ganado el otro partido otro partido y esto es lo que hay no nos va a dar algo tengo que hacer nuevo entrenador da igual si son los mismos jugadores de hace 4 décadas 4 décadas si es que no no vamos a dar más de ese así chicos bueno y de verdad no aguanto más aquí el calor que hace el parraque que ha estado a punto como siempre de darme y solo llevamos 2 jornadas y que muchas gracias por estar ahí chicos que os quiero mucho que soy lo mejor del mundo mundial y que os quiero mucho darle un like comparte el vídeo y suscríbete haz algo hombre haz algo por este humilde canal que te quiere mucho gracias a todos chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos